Muy buenos días, día 2 acá en Maldivia, jueves sale el sol, jueves sale el sol pero vamos a la calle, vamos a conocer más lugares que nos han recomendado acá en Maldivia descansamos, estamos súper agotados, llegamos, calculo que la medianoche eran casi 24 horas sin dormir, descansamos, lo vio toda la noche pero este lugar está muy acogedor como yo les conté y vamos a ir a conocer otros lugares, te invito a que si aún no te has suscrito a mi canal te suscribas y recuerda apoyarme con tu like si te gustó este contenido para seguir documentando cada lugar a donde voy y así comenzó nuestro segundo día en Maldivia pasando de un lado al otro ya que Maldivia se conecta a través de muchos puentes de un lado tenemos un río, del otro lado tenemos otro viendo este hermoso paisaje tan verde, tan húmedo, hermosas casas pero nuestro destino de hoy es ir a Niebla hicimos esta rica parada, miren este paisaje, que hermoso, hermoso, hermoso en Maldivia vas a encontrar muchos lugares donde vas a querer repararte, tomarte una foto porque tiene muchísimos paisajes naturales hermosísimos así que no dejes pasar la oportunidad bueno, les comento que vinimos, pensamos que estaba abierto, estamos en Niebla pensamos que el fuerte estaba abierto, pero bueno, hoy estaría de renunciar lo intentamos que quizá por eso no está abierto el fuerte de Niebla, sería este allá arriba, castillo de Niebla es todo esto y bueno, pues espectacular mirador bueno, lo que estamos viendo acá es el castillo de la pura y limpia Concepción de Montforte de Lemus de Niebla inició su construcción aproximadamente en 1650 el castillo de Niebla, también conocido como Fuerte de Niebla es una fortificación española ubicada en la Punta de Niebla o de Santa Elena un poblado costero emplazado a unos 18 kilómetros de la ciudad de Valdivia para que lo tengas en cuenta y vengas cuando vengas a Valdivia trata de no venir en un ferio irrenunciable porque como ves, está cerrado les tengo que confesar que estoy enamorada de Valdivia este contraste de montaña con costa, con ríos, con lagos, con playas es realmente hermoso, tienen esta vista espectacular, maravillosa pero decidimos ir más allá de Niebla, ya les cuento bueno viajeros, les cuento que llegamos, seguimos de Niebla y vamos a bajar a una playa que nos recomendaron por acá haciendo un poco de frío pero les voy a mostrar esto que estoy viendo y vamos por esta, por acá está impresionante esta vista bueno, me indican el caballero que son como 15 minutos subiendo estas escaleras y bueno, vamos a bajar, ya estamos aquí y esta es una vez de la vida vamos a hacerlo bajando, diría que son unos 7 minutos aproximadamente pero más que lograr bajar, creo que es lograr subir wow, fue así rico allá es el mirador donde estábamos, sigue bajando gente es bien distinto es bien distinto este lugar recomiendo que vengan pasando Niebla como a unos 20 o 25 minutos vale la pena vale la pena el frío pacífico bueno, puedo decir que es la playa más al sur este que he visto que he conocido interesante valía, tiene mucha sorpresa el frío pacífico medio periódico lo logre lo hacéis lo logre Hace poco Y después de esa rica caminata No podíamos dejar de tomarnos Una rica cerveza valdiviana Con esta hermosa vista Y después de esa rica Hicimos una pequeña parada En este mirador Que te consigues cuando viene De verdad que vale la pena pararse Y apreciar Esta maravilla mundial De verdad que la naturaleza es demasiado Imponente Bueno, hicimos una pequeña parada En la cervecería Las cervezas Pollo Negro Son cervezas artesanales de Calvary Según nos contaron por allí No me creo Es una de las mejores cervezas que están acá El hecho es que queremos llevarnos algunas a casa Vamos a ver el costo Vamos a ver el lugar Y a ver si venden para llevar Bueno, acabamos un poco de sus productos De que ofrecen Algunos de sus precios Y ustedes dirán Bueno, pero este contenido es de cervezas Pero es que Valdivia Es la ciudad de la cerveza Por si no lo sabías Lo voy a hacer De la más suave A la más fuerte ¿Cuál es la más suave? En grado Porque la más suave Es la ámbar Esta, la ámbar Ya Estas son todas las presentaciones Vamos a ajustarla Está bien Está bueno Vamos con No es solo No es solo Vamos a ver Se ve ahí Como si que Espera café con Con balda Cuello Negro Es una cerveza artesanal De acá de Valdivia Sí Ahí está ¿Qué tal? Cabe destacar que esto no es publicidad Sino que les dejo ese tip Para los que les encanta La cerveza artesanal ¿Vale? Esta fue nuestra compra Esto no podíamos dejar de parar En Arquitecto ¿Ya? Está lindo todo esto Hola Acá tenemos la tienda Hola Bienvenido ¿Quién en tienda? Siento Tenemos acá en el fondo ¿Allá? Sí Bueno Acá vemos la parte del restaurante Al fondo está la parte de la tienda Donde puedes comprar distintos accesorios de la marca La cerveza Cushman es una cerveza chilena Producida acá en la ciudad de Valdivia Tiene sus antecedentes en origen alemán Que fue fundada por Carlos Anguander En 1851 Bueno Por acá vemos lo que es la parte donde venden vasos Los yoki Como le dicen a las gorras acá Vemos también distintos accesorios Vemos las poleras Los polerones Lo que son las franelas Lo que nosotros le llamamos camisa Franela Suéter Etcétera Y también tenemos toda la variedad de cervezas Que cabe destacar que no es publicidad Y que las venden en cualquier supermercado A nivel nacional Y no nos puede faltar la emblemática fotografía En la Cushman en Valdivia Y después de este largo paseo Por supuesto nos dio hambre Nos venimos al Macrero Un lugar que conseguimos por internet Te lo recomiendo Cabe destacar que no es publicidad Y pedimos este rico tomahot con entrañas Delicioso Bueno Nosotros nos venimos al Macrero A comer rica carne uruguaya Rico, rico, rico Y así terminamos en ese día Saliendo de comer Acá Barrilla Uruguaya El Macrero Súper recomendado Si vienes a Valdivia Si vienes a Valdivia Quieres comer carne Está recomendado el sitio Está muy céntrico Muy cerca del casino Para que te ubiques Y desde ya te invito a que veas mi tercer día En mi tercer capítulo En la ciudad de Valdivia Nos fuimos a Corral Navegando pese a la lluvia A los vientos Y a la alta marea Y a la alta marea S S